hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a macvega hoy como ves por el título del vídeo vamos con otro vídeo de opinión pero como prometí la semana pasada en vez de con el apple tv plus que tenemos un vídeo aquí en la esquina por si todavía no lo has visto sobre la primera semana del mismo vamos con apple arcade y es que porque ya prácticamente se ha terminado se va a terminar ahora mismo el mes de prueba gratuito y ahora cuando se plantea él lo voy a renovar o no lo voy a renovar y aquí os voy a dar mi opinión sobre el servicio que me ha parecido que está bien que me ha parecido que no me ha gustado tanto si voy o no voy a seguir con el servicio de juegos en streaming de apple y el porqué así que vamos a empezar bueno lo primero vamos a empezar por el servicio por si no lo conoces todavía el servicio ya ha alcanzado los más de 100 juegos en línea por una cuota de 4 99 y un mes de prueba gratuito y puedes jugar y descargar todos esos juegos sin compra dentro de la apps multiplataforma puedes jugar en el iphone en el ipad en el mac y puedes cambiar las partidas de un lado a otro y la verdad funciona muy pero que muy bien la verdad que es un servicio que está muy bien implementado que es muy fácil llegar a él que es muy fácil descargar juegos que es muy fácil jugar y los juegos tienen en un nivel general muy pero que muy buena calidad hay que decir que al principio no era todo lo que prometía y que ha ido llegando más allá ya tenemos más de 100 juegos desde la semana pasada aunque creo que esto todavía mejorará un poquito más cuando esos 100 juegos se vayan renovando por otros que aún tengan mayor calidad que si ya en algunos es muy buena estoy seguro de que pueden darle dos y tres vueltas más a cada uno de los juegos y exprimir aún más los juegos que no es más que nada no es por tipo de juego sino porque creo que todavía la plataforma o los juegos no están del todo pulidos hay algunos que se nota que están muy orientados hacia el iphone otros hacia el ipad otros hacia el imac y aunque después pueda jugar en las otras plataformas en proyectaje en el mac puede jugar en el iphone en el ipad sí que verdad que hay ciertos juegos que no terminan de estar bien desarrollados para uno para otro o por ejemplo a mí me ha pasado que estar jugando en el iphone y cuando lo llevo al mac darme cuenta que el gráfico no está del todo pulido para el mac que noto que está un poco pixelado que no no sé como que nota que falta algo no pero la verdad el servicio en general está muy bien y la verdad creo que es un precio bastante comedido ya voy a responder a la pregunta y para un poco seguir también con los argumentos yo no voy a renovar apple arcade y no voy a robar apple arcade no porque sea un mal servicio me parece como he dicho ahora es un buen servicio está bien implementado y seguramente se mejorarán más pero ahora mismo para mí no tiene cabida en mi día a día y os explico por qué yo realmente no soy de jugar en iphone ipad y a lo mejor algo un poco más en mac pero la verdad no mucho si juego en alguna consola es como ya sabéis en la nintendo switch y es que esta es una de las grandes culpables de que a lo mejor no siguiera con el servicio de apple arcade porque porque si la verdad yo no soy un gran jugador vamos a dejar la switch por aquí de como digo de móviles etc nunca me han apasionado mucho de los juegos más allá de que estás esperando en el médico o en una parada de guagua o cualquier otro sitio y estás pues con el móvil juega todos 5 minutos y ya está que para eso el arcade es fabuloso porque te aburre de un juego pasas a otro y juegas 5 minutos o 10 minutos a cada uno y cuando te has aburrido un poco venga siguiente 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 y tienes una variedad enorme para cada momento para eso es genial si tienes muchas de estas situaciones sería un uno de los servicios que tendría sí o sí contratado porque sí que le sacaría provecho pero en la mayor parte del tiempo yo estoy en casa y la verdad para jugar en una pantalla pequeña prefiero los juegos de la switch es una cuestión ya no tanto del precio que no me parece caro 5 euros al mes sino más bien del estilo y tipos de juego prefiero jugar en la switch porque aparte de tener un poquito más de pantalla que si bien en el ipad eso ya se quedaría anulado me gusta mejor cómo puedo agarrar la nintendo switch me gustan sobre todo muchísimo más la fluidez y los juegos que tienen la nintendo switch y ese es el gran elemento en el cual quiero centrar el vídeo y es los títulos que tiene apple arcade ahora mismo no son para nada llamativos para mí es decir son buenos juegos si están bien desarrollados si pero realmente no hay grandísimos juegos exclusivos exclusivos realmente apple arcade no tiene ninguna primera espada no tiene un juego súper exclusivo que sea súper chulo que diga voy a contratarme el servicio solamente por este juego sin embargo eso con switch si ocurre yo a lo mejor puedo comprar la switch porque soy fan del celda o porque soy fan del mario porque soy fan de luigi o por lo que vosotros queráis pero los títulos propios de nintendo que en gran medida por lo que yo tengo la switch hacen que yo sí que quiera jugar a la consola sin embargo en los de apple en la pelar que no noto que tengan gran un gran juego que yo diga este si este solo está aquí y yo quiero jugar aquí voy a suscribirme simplemente por este un juego que me enganche que me haga estar horas y horas hay juegos que me entretienen pero realmente no me enganchan y este para mí el mayor motivo por el cual yo no voy a renovar el servicio de apple arcade al menos hasta que salgan más juegos se renueven y diga pues este si me llama la atención y voy a probarlo porque si bien tiene juegos interesantes por ejemplo ahora estoy viendo aquí el no tengo una respuesta para eso que me mata del susto la hija de apple corrígete esto ya que casi me mata del susto coño vale como decía si bien veo aquí juegos como por ejemplo el sony el frogger el rayman mini son muy entretenidos y como digo yo los he utilizado en el médico en peras y demás y me entretienen muchísimo creo que el único que se puede escapar a todo esto y que realmente puede engancharme algo más es el ocean horn 2 pero ya está es decir como no te guste o como te lo pases o como lo desarrolles y quieras algo distinto no hay más o yo por lo menos no he visto algún juego que termine de engancharme a lo mejor vosotros me decís aquí abajo en comentarios oye mírate este juego cristo que este es la leche que este te va a enganchar que este buenísimo etcétera pero yo por ahora pues como que no así que en definitiva apple arcade es un buen servicio pero todavía no está hecho para mí no es todavía el mejor servicio ahora mismo que pueda darme esos juegos que me enganchen y que me hagan pagar mensualmente un servicio de suscripción y ahora mismo para no usarlo pues prefiero no estar y ahora tú en la parte de abajo me dejas en comentarios que te parece simple arcade lo estás usando no vas a seguir con la suscripción después del mes de prueba no etcétera todo eso dejadme lo que como digo en la parte de abajo en comentarios que voy a estar muy interesado en leeros para tener también otras opiniones de jugadores y nada hasta aquí el vídeo de hoy como siempre si no te has suscrito y es la primera vez que me ves aquí en la parte de abajo ya te estás suscribiendo eso es imperativo igual que activar la campanita y también puedes seguirme en redes sociales como twitter facebook o instagram que los tienes aquí abajo en la descripción junto a mi podcast que como sabéis cada lunes hay un nuevo podcast y junto a patrón el servicio de mecenazgo donde os convertís en productores del canal como por ejemplo ya lo han hecho jair william o por ejemplo merche o también juan luis que son los tres nuevos patrón que han llegado este fin de semana así que no esperáis más y si queréis apoyar el canal y ser productores y salir al final de los créditos o aquí en la descripción como productor del canal y tener otras ventajas pásate aquí abajo un patrón que ya simplemente verlo no te cuesta absolutamente nada y nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en macvegas y y y y